Hoy vamos a conocer uno de los casos más horribles sucedidos en Guatemala. Hace ya un par de años que yo traigo muchísimas ganas de reaccionar a uno de los videos de una amiga guatemalteca, ojito ahí, que yo creo, he visto los números de YouTube, yo creo que es la chica de Guatemala de YouTube con más suscriptores. Y si les digo la verdad, creo que merece muchísimos más suscriptores todavía. Me refiero a Lesma VR. A lo mejor a muchos no les suene porque su nicho es como muy específico, ya que ella se dedica a las investigaciones de casos, ya sea resueltos o no resueltos, de personas que han hecho algo macabro, algo malvado, y hace sus investigaciones y los va relatando. Yo les recomiendo que si les interesa todo este tipo de videos de investigaciones y todo eso, vayan a ver si el canal de Lesma está increíble, aparte que pues es compatriota guatemalteca, es talentosa, pero tiene unas investigaciones muy buenas. Y esta vez vamos a hablar de un caso sucedido en Guatemala. Para las personas que ya tienen tiempo siguiéndome en el canal, yo hace rato subí uno de los videos hablando del caso Mikulaj. No sé si ustedes lo supieron, pero en Guatemala hubo como cierta situación con estos primos, creo que eran Mikulaj, y contaban cómo habían sido los primeros asesinos en serie registrados en Guatemala. No sé qué tan complicado sea monetizar este tipo de videos, la verdad, porque en aquel, de momento, no me ha caído ninguna reclamación, pero yo tengo entendido que para estos temas tan violentos y tan descriptivos, a veces YouTube suele ser un poco complicado. Así que estoy casi seguro que a Lesma le ha costado un poquito en cuanto a la monetización y todo el rollo de YouTube. Pero bueno, ya no le demos más vuelta a la introducción, quiero conocer este caso. La verdad es que hasta ahorita no tengo idea, lo quiero ver así fresquecito y no tengo mucha información. Y vamos a ir opinando, ya saben que el video original lo dejo en la descripción para que vayan a verlo completito, ya que a veces yo les corto partes a los videos, y aparte voy interrumpiendo a cada rato para ir opinando, entonces vamos a verlo. No se les olvide de dejar su like y todas esas vainas. Empecemos. Espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Guatemala, el de Alejandra Icochuv. Acompáñenme a ver todos los detalles. Alejandra Icochuv era una mujer indígena nacida en 1986 en el municipio de Telemán del departamento de Alta Verapaz en Guatemala. Era la menor de cuatro hermanos y sus padres fallecieron cuando ella apenas tenía tres. Cuando ella tenía 14 años, todos se mudaron a la isla del norte en San Miguel, ubicada a unos 45 minutos de la cabecera municipal de Chisec en Alta Verapaz, a la casa de su abuela Juana. Un año después, la adolescente conoció a un hombre cuyos datos no fueron encontrados, con quien tuvo su primera hija, a la cual llamó Reina. Luego de seis años de unión, la joven dio a luz a su segundo hijo, un varón al cual llamó Álvaro, y tres años después le dio la bienvenida a su tercera hija. Se desconoce la fecha exacta y los motivos por los cuales se dio la separación, pero unos años después del nacimiento de Zayda, el padre de los niños los abandonó, y a partir de ese momento Alejandra se convirtió en madre soltera, con tres hijos que mantener y para tratar de salir adelante, la mujer realizaba trabajos domésticos y lavaba ropa en el río de la aldea. Bueno, ya empezamos con un poco de contexto. A ver, yo conozco Chisec, yo he estado en ese lugar, yo he ido a Alta Verapaz, y específicamente ese lugar sí más o menos lo conozco, tampoco es como mi palma de mi mano, pero sí más o menos ubico algunos lugares. Y creo yo que la realidad de esta persona, al menos en este principio, es la de muchas personas. Ella se quedó sola, dice, desde los tres años porque sus papás no estuvieron con ella, y fue criada por sus hermanos. Imagínense, esa situación suele darse mucho en Guatemala, aunque ustedes puedan decir, no, yo no, pues no, a lo mejor sí tuviste la fortuna de crecer con tus papás, pero hay muchas personas que les suele tocar algo así, por X o Y razón. Y después conoció a un hombre, típico, o sea, parece el caso de la Rosa de Guadalupe, pero así pasa, que conocen a un tipo que solo las embaraza y luego las abandona, como muchas veces. Y una realidad que se vive también en Guatemala es cómo sacar adelante a los hijos cuando no se tiene a lo mejor una carrera, cuando no se tienen oportunidades, cuando pues no te queda más que ir a ver si haces trabajos domésticos, que le llaman, que, bueno, algunas personas aquí le llaman lavar y planchar, así se les dice. Es que yo trabajo de lavar y planchar porque es como la manera en la que pueden sacar adelante a su familia. Y esto no significa que esté mal, no, para nada, es una oportunidad y que ellos lo saben aprovechar, por supuesto, porque hay personas que pagan por ese servicio y pues hay personas que cobran por ese servicio. Pero digamos que bajo el contexto, seguramente hay muchas personas en Guatemala que han vivido esta situación, al menos hasta donde vamos ahorita de la historia de esta chica. Si bien Alejandra era feliz con sus tres hijos, ella sentía que le hacía falta un compañero y fue en ese entonces que conoció a un hombre llamado Mario Tut y Cal de 40 años. A simple vista, el hombre parecía normal, pero escondía un pasado oscuro con un historial violento. En ese momento, él estaba casado con una mujer llamada Odilia Tut, con quien tenía seis hijos, quienes eran testigos de las constantes agresiones que su madre recibía por parte de él. En una ocasión, la mujer se llenó de valor y lo denunció ante la policía por haberle propinado una lesión en la cabeza con un machete. Sin embargo, semanas más tarde, retiró la queja en su contra y el hombre fue liberado. Ajena a todo este historial violento, Alejandra comenzó una relación con este hombre. A la madre. Sí, pues, el cuate ya tenía otra familia, bastante numerosa, la verdad. Seis hijos tenía con la otra señora. Y pues a veces nos topamos con las personas equivocadas en los momentos equivocados. Y supongo que esta persona, o sea, la chica, no sabía que este señor ya tenía otra familia y mucho menos que ya le había pegado un machetazo en la cabeza a la otra señora, imagínense. Y no sé qué situación vivía como para que la señora haya quitado la denuncia. No sé si la amenazó con sus hijos, a lo mejor. Quizá por eso la señora dijo, prefiero quitar la denuncia que le vaya a hacer algo a mis hijos. A lo mejor, no lo sé. Eso lo estoy deduciendo yo nada más. Pero madre, es un machetazo, es un machetazo. Y no en cualquier lado, en la cabeza a ustedes. Madre, es que violento, o sea, esto creo que va a terminar muy mal. Ya se puede intuir. Aunque al comienzo todo parecía marchar bien entre ellos, no tardó mucho para que Mario mostrara su verdadero carácter. Era celoso y posesivo y empezó a controlar a Alejandra. Las peleas por los constantes celos del hombre se convirtieron en una rutina en la casa, al punto que los vecinos llegaron a considerarlas normales. Por lo que el día que ocurrió la tragedia, tardaron en darse cuenta lo que verdaderamente pasaba. Esto es lo que pasa cuando ya estás como en un vecindario donde ya te conocen. Es así como que, sí, esos siempre están peleando. Esos siempre se están diciendo de todo. Esos siempre están somatando cosas. Ya como que la gente se acostumbra. Y pues supongo que en ese día hubo también lo mismo de siempre y la gente no le prestó atención a lo que realmente pasó. A pesar de las agresiones, Alejandra no tenía el valor para dejar a Mario. Con todos estos antecedentes, llegamos a la noche del 29 de octubre de 2018. Pero de pronto, el silencio de los vecinos fue interrumpido por los gritos de Alejandra. Algunos residentes se alarmaron, pero no le dieron mayor importancia, pues pensaron que se trataba de una de las tantas discusiones que tenía la pareja todos los días. Sin embargo, minutos después, los gritos de auxilio de la mujer fueron aún más desgarradores. Tanto que un grupo de vecinos salió para ver qué ocurría y alertaron a la hermana de Alejandra sobre lo que pasaba. Junto a un grupo de residentes se apresuró hacia la casa de su hermana, que en ese momento tenía 32 años. Sin imaginarse que minutos después se encontraría con una escena totalmente perturbadora. Elvira observó una sombra oscura alejarse de la vivienda, pero no le dio importancia en ese momento, pues su prioridad era ver qué le pasaba a su hermana. Tocó la puerta, pero nadie abrió. Con la ayuda de algunos residentes, logró forzar la entrada. Con una linterna que llevaba, lo primero que pudo observar fue una escena impactante que la dejó paralizada por un momento. Había sangre por todas partes, pero lo peor estaba por venir. Justo en la entrada se topó con una mano, y cuando corrió hacia el cuarto de su hermana, la encontró perdiendo la vida en su cama. Lo más sorprendente es que ella ya no tenía sus manos, porque su esposo se las había cortado, y además su rostro también estaba cortado por la mitad. Al ver todo lo que sucedía, Elvira gritó desesperadamente que le ayudaran a salvar a su hermana. Durante los últimos momentos en los que Alejandra luchaba por vivir, movía las piernas y la cabeza. Trataba de decir algo con la mirada, pues no podía articular palabras debido a las heridas que tenía en la cara. Elvira lloraba desesperada por la manera tan atroz en la que había encontrado a su hermana. Los pobladores se comunicaron con los servicios de emergencia, pero la ambulancia más cercana estaba a 76 kilómetros de distancia, y tardaron mucho en llegar. Varios residentes comenzaron a grabar con su celular los últimos momentos de vida de Alejandra, cuyas imágenes fueron compartidas en las redes sociales, supuestamente con el propósito de obtener ayuda rápidamente. ¡A la madre! Imagínense esa escena, no tenía sus manos. Estoy casi seguro que el viejo ese se las cortó con un machete, porque pues si le pegó un machetazo a la persona anterior, imagino que así fue con esta, las manos, o sea, las manos. ¡A la gran! Y aparte en el rostro también tenía, porque no podía hablar de tan golpeado que tenía el rostro. Y todavía la graban. El pretexto de que así nos van a ayudar rápido, lo dudo. Yo me supongo y me imagino que por ahí alguien ha de tener ese video a la madre, si ojalá que condenen a las personas que estén compartiendo esos videos, la verdad, demasiada... No, 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 no. Creo que es una falta de respeto a la persona que está sufriendo en ese momento. Solo imaginarme a la madre. Y a ver, aquí tenemos que ser muy, muy, muy serios, y hay personas que les gusta juzgar a las mujeres y decir, es que ¿por qué la mujer no lo dejó? Es que ¿por qué no se fue? No sabemos la situación de cada persona y es muy difícil juzgar y es muy difícil entender si no estamos en su posición, si no hemos vivido su contexto, si no hemos sufrido lo que esa persona ha sufrido y no somos con la misma personalidad que esa persona. Porque a lo mejor uno puede decir, ay, si yo estuviera en su situación, me hubiera ido de ahí a la primera. Pero no sabemos cómo era ella, no sabemos cómo es su pasado, o no sabemos cómo la pasó, que su único refugio era esa persona. Así que no se puede juzgar a una persona por aguantar algunos maltratos que hay muchísimos más casos de los que podemos imaginar e incluso en nuestro propio vecindario. Ustedes no saben, pero a lo mejor acerca de su casa hay alguna persona que esté sufriendo maltratos pero que se queda callada. Y no solo físicos, pueden ser psicológicos, pueden ser abusos de autoridad o qué sé yo, algo, algo. Pero juzgar a las personas que están sufriendo y decir, es su culpa por aguantarse, eso es creo que lo peor que podemos hacer. Las víctimas no son las culpables, las culpables son los victimarios. Sigamos bien. Las grabaciones fueron difundidas sin ningún tipo de filtro y cruzaron fronteras. El mundo entero se enteró del horrible crimen que se hizo viral como el caso de la señorita Pac-Man, cuyo nombre hacía referencia a la figura del videojuego que tiene forma de círculo partido. Desde los esfuerzos de los paramédicos por acudir rápidamente a socorrer a Alejandra, cuando llegaron era demasiado tarde, pues la joven madre ya había perdido la vida luego de agonizar durante poco más de media hora. El lugar se llenó de curiosos y también de policías que resguardaban el perímetro. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Los peritos de medicina legal hicieron el levantamiento del cuerpo y de las extremidades que habían sido cortadas. Los investigadores interrogaron a los presentes, entre ellos a la hermana de la joven, quien dijo que creyó ver la silueta de un hombre que salía de la casa y las características de este hombre coincidían con las de su cuñado. Contó a las autoridades algunos episodios violentos por parte del sujeto, quien en una oportunidad intentó quitarle la vida a Alejandra poniéndole una cinta en el cuello y en otra ocasión la golpeó con un trozo de madera en la cabeza provocándole graves heridas. Incluso dijo que una semana antes de los hechos, Mario había castigado a su hijastro de 7 años con varios latigazos porque se había tardado cuando él le pidió que fuera a la tienda a hacer algunas compras. Según el testimonio de los pobladores, ellos también observaron esa actitud violenta, pero nadie denunció al hombre porque temían por su propia seguridad. Algunos aseguraron que lo habían visto correr por la maleza esa noche. Inmediatamente, Mario se convirtió en el principal sospechoso del crimen, pero cuando las autoridades comenzaron a buscarlo, él ya había escapado. Entonces se conformaron varios grupos dentro de la comunidad para buscarlo porque todos sabían que era un sujeto peligroso. La policía compartió su fotografía y pidió apoyo a la ciudadanía para aportar cualquier información. Sí, evidentemente había que agarrarlo, o sea, no solo por lo que había hecho, que obviamente está violento, sino que podía llegar a cometer algún crimen igual o peor en otro lugar, así que había que detenerlo sí o sí. A ver, aunque podemos decir que es un caso obvio y evidente que era esta persona, a veces las autoridades y los policías dicen ah, es que no, no tenemos pruebas en su contra y no los buscan, pero qué bueno que los vecinos se pusieron ahí las pilas a buscarlo y ayudar a que se hiciera justicia. Al final, la señora pues ya no estaba, ya no podía hacer nada, pero la justicia tiene que tomar cartas en el asunto. Días después, la búsqueda rindió frutos cuando un vecino de la aldea Las Muñecas en el municipio de Iscán, en Quiché, aseguró que había visto al sujeto huir rumbo a México. La gente se organizó, le dieron seguimiento y lograron atraparlo en Chiapas, a 10 kilómetros aproximadamente de la frontera entre Guatemala y México. Los pobladores golpearon al hombre y lo amarraron a una silla, a la espera de que llegaran las autoridades. Ellos querían hacer justicia por sus propias manos, pero la policía logró convencerlos de que no lo hicieran y después entregaron el hombre a los oficiales. Estos lo trasladaron a una comisaría de Cobán. Mientras el hombre era interrogado, los familiares y amigos de Alejandra le dieron el último adiós en el cementerio municipal de San Miguel en Limón. En medio de sus declaraciones, Mario, quien fue apodado como el carnicero por algunas personas, dijo a los cuerpos policiales que no tenía ningún remordimiento y comentó cómo le había quitado la vida detalló que días antes de los hechos un vecino lo había alertado que cuando él no estaba supuestamente ella se iba con un camionero. Dijo que el día de los hechos le pareció sospechoso que su mujer se diera una ducha alrededor de las 6 de la tarde. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, ella le contestó que hacía mucho calor y que minutos después se iría a la casa de su hermana a ver televisión. Mario reveló que cuando Alejandra salió la siguió y se escondió en unos arbustos desde donde vio que se subía a un camión que era conducido por un hombre confirmando así la sospecha sobre la presunta infidelidad de la muchacha. Horas más tarde cuando Alejandra regresó a la residencia le preguntó dónde había estado y ella reiteró que había estado con su hermana. Al sentir que su esposa le estaba mintiendo el hombro enfureció. A ver, no estoy justificando a la muchacha por supuesto que no, las infidelidades son malas pero eso no amerita que te corten las manos definitivamente pero sabiendo el historial de este tipo y de todo lo que era capaz qué complicado. Así pensando por otro lado me imagino yo el cargo de conciencia que ha de tener la otra persona o sea el supuesto camionero que por culpa de él en teoría pues que porque así seguramente lo piensa él el otro se puso violento y terminó haciéndole eso. Obviamente no es culpa del camionero es culpa del que lo hizo pero también se ha de sentir culpable con lo que pasó pero madre solo me pongo en la perspectiva de cada uno bueno menos en la de loco ese porque yo creo que nunca en mi vida me pasa en la mente pegarle un machetazo a alguien pero solo de pensar todo lo que vivieron o sea la muchacha me imagino que después de tener tanta cosa en su casa violencia un don que no la trata bien y encontró a alguien que la trataba bien y dijo pues voy a intentar conocer a esta otra persona pero el error allí fue no dejar al otro antes de hacer esto y pues ahí detonó algo que de por si el viejo este era violento y con todo esto pues lo violentó aún más esto parece una telenovela en serio mientras Alejandra dormía la revisó y según su testimonio al parecer no tenía puesta la ropa interior para él esa era una prueba de su supuesta infidelidad y fue entonces cuando comenzó a golpearla y le hizo varias lesiones con un machete para luego cortarle las manos y la cara y así como dijo él borrarle la contagiosa sonrisa que la caracterizaba señaló también que estaba bajo mucha presión pues tenía que mantener a dos mujeres y a sus seis hijos al consultarle si estaba arrepentido por lo que hizo comentó que sí pero se escusó diciendo que se le había metido el diablo en el cuerpo y justificó su ataque culpando a Alejandra de serle infiel el proceso contra el homicida siguió su curso aunque con algunos tropiezos el 9 de noviembre Mario compareció ante el juzgado de primera instancia de Cobán se enfrentaba a dos acusaciones la primera por violencia intrafamiliar en contra de su primera esposa Odilia y la segunda por el crimen de Alejandra sin embargo se libró de la primera acusación luego de que la jueza Catalina Cortés diera falta de mérito pues la víctima de ese caso Odilia no se presentó en el juzgado sin dar a conocer el motivo es que si la tenía es que si la tenía amenazada imagínense o sea si tienes tus seis hijos amenazados por una persona que es capaz de arrancarle las manos a machetazos a otra ¿qué puedes hacer? o sea yo me pongo en el lugar de la otra señora así como que si el otro le dice mira si me acusas o te apareces por allá me vuelo a machetazos a uno de tus hijos pues no lo va a hacer no se va a presentar pues imagínense es entendible por el crimen de Alejandra la magistrada pospuso el debate excusándose para conocer el caso además manifestó su enemistad con el colectivo Mujeres Transformando el Mundo que se había sumado al proceso como creyente de la familia de Alejandra la medida tomada por la magistrada causó molestias no solo entre el colectivo que temía que el acusado saliera en libertad sino con toda la población de Alta Verapaz que exigía justicia Paula Barrios directora de la organización de mujeres denunció en sus redes sociales que dicha jueza en varias ocasiones había otorgado a los sindicatos de violencia contra la mujer y violencia sexual falta de mérito y también sobrecimiento en la etapa intermedia también escribió que su organización había puesto quejas en la supervisión del organismo judicial y la sala de apelaciones regional pero nadie hacía nada para removerla de su cargo tan Guatemala esto de verdad esto es lo que sucede ¿por qué no hay justicia en Guatemala? ¿por qué la gente sale libre? ¿por qué? jueces y magistrados corruptos parte del sistema de delincuencia que frustración imagínense que sale libre a ver al final si sale libre la gente va a tomar la justicia por sus propias manos por eso a veces dicen es que ¿por qué hay violencia? ¿por qué terminan linchando a la gente? ¿por qué? porque si no salen libres como que sin nada y por eso es que después terminan tomando la justicia en sus manos la población que no estoy diciendo que sea lo correcto por supuesto que no pero si no hay justicia legal tampoco es como que se puedan tener muchas opciones finalmente el 28 de noviembre dio inicio a la audiencia de primera declaración de Mario el hombre durante su intervención en ningún momento negó haberle quitado la vida a Alejandra él dijo que en efecto él le había quitado la vida a la chica pero se excusió diciendo que los celos le habían nublado la mente estas declaraciones fueron utilizadas por sus abogados defensores para solicitar al tribunal que se dictara auto de procesamiento por el delito de homicidio por estado de emoción violenta que conlleva en Guatemala a una pena de entre 5 y 7 años de prisión sin embargo luego de que el ministerio público presentara los medios de prueba la jueza dictó auto de procesamiento por el delito de homicidio y dio 3 meses de plazo para concluir la investigación ordenó que el hombre fuera recluido en el centro carcelario para hombres de la cabecera departamental de Cobán sin derecho a fianza yo creo que uno podría llegar a pensar esto es obvio así pienso yo que uno diría ah esto es obvio que va a salir a favor de la persona que fue víctima de este señor puede parecer así como que es obvio que va a salir culpable pero no ya vimos que en Guatemala no al menos seguramente en otros países pues si es obvio pero aquí no hay muchos procesos muchas cosas que pueden hacer que absolutamente todo cambie por más que uno diga es que es obvio él acaba de confesar que lo hizo y aún así puede ser que no sea así como terminen las cosas como uno pensaría el 30 de enero de 2019 cuando apenas habían transcurrido 10 meses de los hechos los usuarios de las redes sociales estallaron cuando Mario hizo viral un video desde la cárcel en Cobán donde se le veía festejando su cumpleaños número 44 como si nada hubiera ocurrido en las imágenes se escucha decir a uno de sus compañeros de celda que era la celebración de cumpleaños del carnicero de Chisek tras el revuelo que causaron las imágenes la unidad de inteligencia del sistema penitenciario inició una investigación para determinar dónde había obtenido el recluso un teléfono con el que se hizo la grabación como que si fuera tan difícil en las prisiones de Guatemala que tuvieran teléfonos hay call centers en las prisiones de Guatemala preocupados por dónde sacó el teléfono ya que según el artículo 33 del régimen penitenciario en Guatemala está prohibido el uso de celulares dentro de los centros preventivos al respecto el vocero de la organización Rudy Esquivel informó que estaban investigando los perfiles en los cuales se publicaron los videos para determinar si se habían hecho desde la custodia penitenciaria esto aplicaba para los reos y también para los trabajadores y visitantes en tal sentido Freddy Galvez presidente del comité ejecutivo de justicia de Altavera Paz admitió que había debilidades en el centro de reclusión con relación a la aplicación de protocolos infraestructura relevos de directores y otras muchas cosas más pese a que las autoridades anunciaron que iniciarían una averiguación al respecto no se encontraron reseñas sobre cuáles fueron los resultados de la investigación no pasó nada seguramente en el mismo año surgieron otros retrasos para llevar a cabo la audiencia previa del juicio debido a nuevas excusas de la jueza en contra de la organización Mujeres Transformando el Mundo en ese sentido la coordinadora de la organización lamentó que la máxima autoridad del poder judicial se excusara nuevamente y advirtió que eso afectaría el proceso durante una de las audiencias realizadas en marzo se conoció el reporte oficial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en el que se confirmó que la víctima había mantenido relaciones antes de fallecer con este resultado la defensa del acusado buscó la libertad para su cliente alegando que su acción había sido producto de los celos provocados por su pareja tras varias querellas legales que retrasaron el proceso luego de casi cuatro años del crimen de Alejandra finalmente el 8 de marzo de 2022 se dictó la apertura al juicio de Mario Tutical de 47 años en ese momento dos días después la fiscalía realizó el desahogo de pruebas en las cuales sustentó su acusación en contra del imputado y relató que durante la investigación se estableció que el día que ocurrieron los hechos el victimario ingresó a la vivienda y amenazó a su pareja con un machete luego la atacó le cortó las manos y le provocó heridas en diferentes partes de su cuerpo las que al final le causaron la muerte el crimen de Alejandra marcó a Guatemala no solo por su crueldad sino también por la escena que descubrieron los testigos y el hecho de que en lugar de ayudar a Alejandra la agravaran en sus últimos momentos de vida según los últimos registros encontrados Mario se enfrenta a una pena de entre 25 a 50 años de cárcel sin embargo para cuando esta investigación concluyó no conseguimos información sobre la condena lo que ha causado dudas entre muchos usuarios de las redes sociales ni siquiera tenemos una resolución no sabemos si se hizo justicia no sabemos si está condenado o no porque los procesos aquí aunque parezcan obvios aunque puedes decir es que es obvio lo que hizo no es tan obvio para otras personas no es tan obvio para los que deberían de tomar la justicia correctamente que historia o sea yo creo que ya había escuchado de esto o sea cuando ya vi la cara del señor y todo creo que si hay cosas que me sonaban haber escuchado antes no la historia obviamente tan específica como la contó Lesma pero estuvo muy interesante cruel no estoy diciendo que las infidelidades sean algo normal por supuesto que no pero creo que no hay absolutamente nada justificable para reaccionar de esa manera bajo ningún concepto hay que reaccionar de manera violenta ante algo así pero obviamente esta persona ya tenía un historial imagínense con la mujer anterior que tenía tanto miedo que incluso no llegó a poner la denuncia anterior wow la verdad es que si me dejó así como no sé hasta mal cuerpo esta historia interesante por supuesto gracias a Lesma por traernos este este contenido tan interesante y tan cercano a nosotros porque en Guatemala créanme no es la única muchísimas gracias por haber visto este video hasta acá creo que estuvo muy bueno vayan a verse el canal de Lesma creo que les va a gustar bastante si les gustó este video nos vemos en una próxima ocasión en otro video que seguramente va a estar igual interesante que este nos vemos en la próxima cuídense hasta luego chau 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 ¡Suscríbete al canal!